qué tal amigos muy buenos días bienvenido a una nueva edición de tu programa semente alazo hípico el semente alazo hípico la información que llegó para quedarse y ponerte a ganar bueno sí querido amigo felices y contentos este fin de semana felices y contentos haciendo desastres en el clave y pico americano pero con ejemplares fijo de 13 de 14 de 16 dólares y bueno por allí metimos uno de 30 dólares el semente alazo hípico americano haciendo desastre queridos amigos en gulf y par santanita y belmont tres hipógromos y en la nacional bueno querido amigo nacional bueno la bicoca de clavar tan en el parque pagó más de 213 bolívares a ganador un ejemplar que dimos pues dimos nosotros en primer término por acá por tu canal de youtube un ejemplar que venía a llegar fuera de carrera queridos amigos y le alertamos le decíamos que lo teníamos en el ojo del huracán y que era muy probable que este caballo ganara aunque ganó en distanciamiento pues nuestra segunda marca por aquí abierta era expresivo detrás de él y bueno así llegaron pues pero nosotros decíamos que el ejemplar lo teníamos nosotros vigilado y que en su última él había tenido un detalle pues por eso no había ganado nosotros lo habíamos dado en su última carrera donde llegó fuera de carrera lo habíamos dado también el caballo agarró la punta disparó y se ahogó y llegó fuera de carrera en esta oportunidad nadie daba medio por él y bueno el ejemplar salió ganando lo subieron pero ganamos ejemplar clover time más de 200 bolívares a ganador los fios de padres reina del valle sendaya y titan time también acompañaron en la jornada al cementerazo y pico en sus pronósticos pues en su bosquejo ganador por el 0 4 24 6 9 7 70 5 4 repito 0 4 24 6 9 7 70 5 4 y escuche bien usted se suscribe en las americanas juega a partir del viernes al domingo tres hipódromos y se suscribió en la nacional juega el domingo pero se suscriben cualquiera de las dos jornadas y usted va a jugar totalmente gratuita la otra se suscriben las americanas juega gratuitamente la nacional se suscriben la nacional juega gratuitamente las americanas queridos amigos que más quieren con una información de alto calibre alto dividendo la semana antepasada la llevó a legionaria más de 200 bolívares a ganador el dividendo más alto de la jornada esta semana clover time se los di por acá abierto en primera marca clover time nada nadie daba medio por él pero el cementerazo lo volvió a hacer dividiendo los altos calibres suscríbete por 0 4 24 6 9 7 70 5 4 bueno si queridos amigos sin más preámbulo vamos a pasar con la información de esta semana información de esta semana tenemos información buena de alto calibre para que ustedes consigan primera carrera queridos amigos primera carrera yo aquí en esta primera carrera voy a anotar a uno solito solo sin embargo yo le voy a dar las marcas acá lo que se suscriban van a tener el caballo que anda como un tractor lo voy a dar sin orden de preferencia el 2 orgorio el 3 el caballo astuto y el 5 mortero pero aquí hay un tractor que va a ser nuestro fijo abriendo la jornada del día domingo segunda carrera queridos amigos segunda carrera bueno fijo abierto para todos ustedes este caballo es noctán yo creo que no hay nada que hacer para ganarse este desempleo va a ganar de manera fácil pasamos así queridos amigos a la tercera carrera tercera carrera un candado para mí nosotros vamos a tratar de dar uno solito solo pero el candado es el número 5 que está en travel el campeoncito traer y el número 1 cardano que anda echando candela me voy a quedar con uno solito solo en la suscripción por el 0 4 24 6 9 7 75 4 pasamos así queridos amigos a la cuarta carrera la misma situación dos ejemplares en este momento el número 6 la número 6 la llevó a avisar y la llevó a que bueno viene a correr los lotes superior y la número 7 alana que anda bueno anda cuchilla en la cancha yo me voy a quedar con una solita sola quiere saber cuál es suscríbete por el 0 4 24 6 9 7 75 4 pasamos así queridos amigos a la quinta carrera primera válida para el 5 y 6 la número 6 la lleva pilar hay no a una yegua que anda muy bien en la cancha una yegua que de verdad que si ella hace todo lo que está haciendo en cancha bueno va a ser difícil que la derrote la vamos acompañar con la número 4 la yegua súper valentina un dato que dato atrasado que es una yegua que también vengo observando muy bien en la cancha ella a pesar de que no corrió muy bien en su último yo no me voy a quedar con ella la lleva súper valentina y en tercer término número yo la lleva abriana otra lleva que también lo hace muy bien es un like de las más parejitas del lote yo me voy a quedar con esas tres en la primera válida 6 4 10 para ese mentalazo y pico pasamos así queridos amigos a la sexta carrera sexta carrera segunda válida para el 5 y 6 otra llegó a que tenemos aquí queridos amigos que viene llegar fuera de carrera y va a ser mi primera marca se trata de la número 5 la yegua lady megan fíjense allí tiene un feliz cumpleaños fuera de carrera al estilo clover time al estilo legionaria esta yegua me gusta en primer término en esta segunda válida la lleva lady megan queridos amigos lady megan bueno en segundo término la número 7 la ayuda de nene una llevo que está trabajando bien ha mejorado mucho en la cancha no me voy a quedar con ella y la número 2 la lleva flama suces que siempre es dato siempre es dato es dato es dato es dato y la lleva no cristaliza quizás la suelta en esta semana 572 para ese metalazo en la segunda válida pasamos así queridos amigos a la séptima carrera tercera válida para el 5 y 6 tercera válida para el 5 y 6 esta número 10 la yegua el orsa print el orsa print pero el orsa print una yegua que ustedes se ponen a ver el writing le da para ganar a ella de manera cómoda más sin embargo aquí hay una yegua hay dos yegua que él ha visto muy bien en la cancha una bueno les gusta un mundo a su yo que han entubado pues a todo el mundo le dice que la anoten y que hay que se van a acordar de él se trata de la número 8 la lleva victoria de oro el choque carlos brito bueno todo el mundo en los pasillos bueno diciéndole que anoten a su yegua no tenga su yegua que es la que más le gusta y bueno esa yegua hay que anotarla porque el yoke dice pues que va a ganar con ella esta yegua la están trabajando con vueltas de trote al revés así como lo detalle en mi bosquejo en el bosquejo colocamos fijo titan time y les dije que la ejemplo están trabajando vueltas del trote al revés va a agarrar la punta cuando lo trabajan de esta manera queridos amigos para que los ejemplares agarren velocidad bueno le dije titan time va a coger la punta y si lo agarran y abajo me gustó un mundo y lo vamos a marcar como un fijo del cementerazo y pico el bosquejo así se los dije el cementerazo y pico tintan time bueno esta yegua victoria de oro la están trabajando de esa manera vueltas del torta al revés para coger la velocidad y pensamos que el yoke y carlos grito el aprendiz pues la va a soltar en la punta y bueno tratar de venirse de punta a punta y la número 3 la yo a mi charlotte es otro que llegó aquí la he visto muy bien en la cancha y me gustó un mundo una llegó que puede a poner puede poner a pagar el 5 y 6 queridos amigos no nos vamos a caer 10 8 3 para el cementerazo en la séptima carrera tercera válida para el 5 y 6 pasamos así queridos amigos a la octava carrera octava carrera cuarta válida para el 5 y 6 me voy a quedar con tres en primer término al número 10 la llevo a la yrizo al una lleva que ustedes van a olvidar su última carrera olviden esa carrera porque esa carrera fue como una carrera de ajuste está llevando a cuchillo anda rematando en 11 4 en 12 exacto una yegua que va a pagar muy bien la número 6 la yegua chita que es la yegua que le da el writing para obtener la victoria es la yegua que los numeritos le dan para venirse en ganancia y la número 5 la yegua de casta una yegua que le tenían freno de mano sus últimas eran más falsa que 10 de 15 y la soltaron y ganó en determinante forma 10 6 5 para el cementerazo en la octava carrera cuarta válida para el 5 y 6 pasamos así queridos amigos a la novena carrera novena carrera quinta válida para el 5 y 6 quinta válida y clásico queridos amigos el clásico hype o cry este clásico bueno se las trae pero pero ahí y bueno todo el mundo carga vino tinto todo el mundo carga gran alabama pero yo voy a quedarme con dos ejemplares aquí que son los que mejor he visto en la cancha se trata el número 5 el callo niño lorenzo el ejemplar de la cuadra traviesa de ricky d'angelo y el número 6 el callo leimon guay este ganó al reverendo galope queridos amigos por más de 13 cuerpos y anda bien anda cuchillo templar lo mueve lo animan y bueno les mete 11 y de verdad que eso no hay que dejarlo pasar número 5 y el número 6 niño lorenzo y el 6 leimon guay para el cementerazo en la quinta válida novena carrera el clásico hay por cry y bueno yo me voy a quedar con uno solito solo por el 0 4 24 6 9 7 75 4 usted suscríbase usted suscríbase la semana pasada muchos me dijeron cementar ando pegado mándame el fijo ese que tú tienes de la cuarta válida que dijiste en tu vídeo y bueno ahí se los envié por el callo titan time pero esta semana queridos amigos usted consiguió consiguió con clover time consiguió con titan time y bueno tiene que suscribirse todos aquellos que de alguna u otra manera me pidieron alivio la semana pasada pues como alrededor de 10 12 personas que me escribieron para el fijo de la cuarta válida y así se los di pues no los deje morir ahora ustedes no dejen morir al cementerazo bueno queridos amigos pasamos a la décima carrera décima carrera queridos amigos aquí hay una yegua que la vengo siguiendo desde hace rato tengo meses detrás esta yegua la yegua hoy en su ajuste trabajo fenómeno es un avión parece un ferrari anda abriendo zanjas por donde pasa y para mí esta yegua no pierde pero queridos amigos esta información una información muy valiosa la información que tengo meses trasnochándome por esta yegua tengo meses buscando este dato y este dato va a ser para todos todos nuestros suscriptores por el 0 4 24 6 9 7 70 5 4 esta yegua no pierde de la última válida esta yegua les va a ganar bueno les va a ganar muy bien y va a pagar muy bien porque hasta los momentos no está entre la favorita o en el cementerazo viene siguiendo esta yegua esta yegua la verdad que va a ser difícil que la derrote bueno queridos amigos no queda más nada que despedirme de todos ustedes hemos llegado al final de nuestro programa recuerden suscribirse por el 0 4 24 6 9 7 70 5 4 deseándole la mayor de la suerte que peguen el 5 y 6 las pollas las jugadas a premio las jugadas a puesto y todas las jugadas pertinentes nos vemos la semana que viene queridos amigos y Gracias. 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 Gracias.